¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Mirad, tenemos juguetito nuevo! ¿Qué os parece? Es la Evercade EXP En un vídeo anterior ya vimos la Super Pocket Que es una Evercade de bolsillo Ideal para llevar en la guantera del coche, en el bolsillo, a todas partes También vimos la Versus VS Una consola de sobremesa Pues que me parece más apropiada para jugar con amigos ahí en casa, eh De hasta 4 jugadores Y hoy os traemos esta que nos faltaba Y que a mí me están gustando mucho Y por eso pues la he comprado para verla La EXP, que es una consola más tipo Switch También portátil, un poquito más grande También un pelín más cara, tampoco mucho, eh Y más teniendo en cuenta que te trae más juegos Vale, pues ya la tenemos La cajita se ve espectacular Como todas las cajas de Evercade Muy ochentera Tenemos aquí a Chun-Li de Street Fighter Porque esta viene con juegos de Capcom También trae un cartucho, Irem Que tiene muy buena pinta Comenzamos a abrir, eh ¡Oh, qué chulada! Las cajas no defraudan, eh Me están gustando mucho en general las cajas de todas estas Evercade La de la Super Pocket es un poco más sencillita Pero también es una consola bastante más baratita, eh Vamos a ver Abrimos ¡Oh, qué chulada! ¡Cómo brilla, eh! Se ve muy chula Así es... Bueno, esta es la segunda portátil de este tipo Había una anterior que tenía unas líneas rojas La hacían más chula, más ochentera Pero esta no está nada mal, eh Ya de entrada el plástico me gusta mucho, eh Tiene un grabado aquí Que le da un tacto bastante chulo Se ve de muy buena calidad Tenemos aquí altavoces por lo que veo Volumen Espero que no pase como en la Super Pocket Que con el volumen he encontrado una cosa que no me gusta mucho Mirad Tiene estos botones que son así pulsables Y puedes subir y bajar No se ven pantallas los cuadraditos ni nada Que te marque cómo sube o baja Pero el problema que tengo es que el primer nivel de volumen está un poquito alto Y yo a veces juego por la noche ahí en la cama antes de irme a dormir Y el volumen en silencio Pues me gusta tenerlo muy flojito, muy flojito Y no se puede, eh Es un tono un poquito alto para mi gusto Decidme en los comentarios si lo habéis probado y si os ha pasado esto Vamos a echar un vistazo a la caja Aquí tenemos el cartucho Irem Que tengo muchas ganas de probar porque tiene algún juego muy chulo Levantamos este carzoncito Tenemos el cargador USB, no trae la cabeza Pero bueno, todos tenemos en casa Ya lo dijimos la otra vez Que seguramente esto es por ahorrar coste de fabricación La consola cuesta unos 135 euros ahora mismo en Amazon Hay alguna página y algunas ofertas a veces Que la puedes encontrar más baratita Y ya tenemos el manual Capcom Que me parece espectacular Mirad que chulada Con el juego de Street Fighter Más adelante el de Mega Man Strider, bueno, etc. Nos incluye el cartucho Irem Como hemos dicho Con el R-Type Muy chulo Y este otro juego de submarinos ¿Cómo encendemos esto? ¿Te parece el botón de encendido? Mirad, ya se ha encendido Ah, tenemos aquí una luz parpadeando en verde No sé si habrá que darle una carga primero Pero bueno, vamos a hacer el vídeo y la ponemos a cargar Vale, hemos introducido el Wi-Fi Que sirve para actualizar la consola No es para jugar online con amigos Estaría bien Aceptamos condiciones No se ha insertado ningún cartucho Por cierto, he dicho que era tipo Switch Pero por la forma, porque lo que es el tamaño Ya veis que es bastante más pequeñita Me la esperaba un poquito más grande Y la pantalla, aunque es grande Comparada con la Super Pocket Tiene un marco bastante grande Me habría gustado O que la consola Ya que si la pantalla no la puede hacer más grande Pues que la consola fuera más pequeñita Más ajustada Así no perdemos espacio No podemos ser más portátil Y comparando la pantalla de la EXP Con la Super Pocket Vemos... Bueno, la Super Pocket brilla a más La de Evercade es más grande Aunque nos aparecen franjas Porque es alargada Es 19 novenos en vez de 3 tercios Y la noto un poquito más mate Se ve muy bien Cuesta de... Bueno, el color de la Super Pocket También es un poquito más saturado Y se ve... Es que la pantalla Super Pocket está muy chula Está muy bien Y por otra parte también comentaros que hay una revista De Super Pocket y todo Está en inglés, claro Y se vende en Inglaterra Pero bueno, está bien Es para conocer cositas de este mundillo retro Y de estas consolitas No has insertado cartucho A ver, no tenemos cartucho insertado Pero es que en la memoria tenemos que tener aquí unos juegos Tenemos los de Capcom Evercade próximamente Esto está curioso, está interesante Juegos ocultos Has desbloqueado 0 de 5 Esta consola trae unos juegos ocultos Que hay que hacer una combinación de botones Pulsando una combinación de botones Te aparecen juegos ocultos Y en cada actualización Pues creo que pueden añadir juegos Eso está muy, muy gracioso Es súper chulo Vamos a ver los de Capcom Porque te vienen más que en la Super Pocket Te viene alguno más Aunque los de la Super Pocket Están aquí como en el 1942 43, 44 Comando Bionic Comando Este no estaba Vamos a verlo BH Fire Vamos a ver lo del volumen Que decíamos Si, el volumen lo podemos bajar más El problema que tenía con la otra Con esta no lo voy a tener Vale, si no me equivoco Es un RPG Un juego de rol Está en inglés Lástima que no esté en castellano ¿Qué más tenemos? Tenemos Capitán Comando Comando Final Fight Todos estos los teníamos en la Super Pocket Este no Legend Wings Del 86 Vale, tenemos la oportunidad de probar Una cosa Que tiene esta consola Que es el modo Tate Aquí tenemos la T Que al pulsarla La pantalla se pone vertical Y podemos jugar de esta manera Esto está bastante bien Es muy original Está muy chulo Y bueno, yo lo siento bien Se puede jugar bien Las manos están muy juntitas Y falta por abajo agarre Pero seguramente que esto Ya hay gente que está imprimiendo En 3D Algún agarre O algún acople Para poner aquí abajo No lo he dicho También se puede conectar a la tele Con un cable micro HDMI Que no lo trae Pero no es muy caro Mega Man Que también teníamos en la Pocket Street Fighter Mega Man X Este no lo teníamos, ¿no? Y Mega Man 2 Aquí hay 2 Mega Man más Mega Man X De 1993 Supongo que será de Super Nintendo Tiene pinta Vamos a darle volumen Se escucha bien No sube mucho el volumen Wow Muy chulo este juego, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Me encanta cargar la energía, ¿eh? Ya no se acaban los enemigos aquí ¡Ey! ¡Que me voy para abajo! ¡Me fui! Vemos este Bulgus Del 84 También ideal para modo Tate Un mata-mata sencillito Pero está bien, ¿eh? No es difícil O por lo menos esta primera pantalla Y se mueve muy fluido Se mueve muy bien Es momento de probar Este Arcade Irem 1 Por cierto Estos juegos Algunos ya son un poquito Empiezan a ser un poquito Difíciles de conseguir Van reponiendo Pero no en todos los momentos Si entras ahora mismo A comprar este Irem suelto Pues a lo mejor no lo encuentras A mí me ha pasado Y está habiendo mucho mercado De segunda mano Mucha especulación Pero que son juegos Que no os preocupéis Que de momento están fabricando Y seguro que tendrán Si no es un día es otro Y van reponiendo Como vemos las instrucciones Con R-Type Está muy chulo Y uno que quiero probar Es este Interhand De submarino No sé si lo pronuncio bien Seguro que no Y hay otro de helicópteros También Que tiene muy buena pinta Mata-mata Samuráis Y uno de Rupi Los cartuchitos También están muy graciosos Mirad este con la imagen De R-Type Muy chulo Muy alien Y se pueden insertar En frío Quiero decir que no hace falta Apagar la consola Creo Salimos del juego Y ya me aparecen aquí Los juegos ¿Vale? Vamos a probar este Que es que tengo muchas ganas De verlo Del 93 No sé de qué consola Era este juego O si era de ordenador O de arcade Insert coin Arcade Bueno ya ha salido de dudas Decidme si jugasteis A alguna maquinita de estas A lo mejor hasta la vi Pero ya no la recuerdo La estética de este juego Me recuerda mucho Al Metal Slum Uh He esquivado ese misil por poco Bueno Torpedos Estos son torpedos Wow Exploté O implosioné Me lo esperaba más rapidito El juego Va muy suave Pero se juega bien Ah Ahora va Vale Tenemos ítems Que nos dan más velocidad Bueno Decidme en los comentarios Si queréis un gameplay De alguno de estos juegos Yo la verdad Estaré encantado Battle Chopper Otro mata mata Escuchad las moneditas Que gracioso También de arcade Entonces Bueno que tonto Si ya lo dice la caja IREM Arcade 1 Vale Misma mecánica Que la anterior Uh Pero bueno Podemos recibir algunos impactos Sin que pase nada Bueno O si Está chulo eh El disparo No es No alcanza Podemos ir rompiendo Por aquí arriba El disparo No alcanza El final de la pantalla Uy Me eliminaron Lightning Ward Ward Bueno Seguro que no lo pronuncio bien Perdonadme Bueno Aquí viene un samurái Al que Lo han intentado matar Y seguro que luego Viene su amigo Y clama venganza Una historia muy turbia Toma Que le habéis hecho a mi amigo Lo vengaré Toma No salta Solo doy espadazos Ah bueno Si Si que salta Bueno salta Sube al nivel de arriba Pero no hace saltos Como tal Solo cursando hacia arriba No se si vengaré a mi amigo Está difícil la cosa Bueno Y después de enfrentarnos A los ninjas malos Vamos a Moon Patrol Parece que estamos Estamos en un planeta desconocido Y llevamos un vehículo espacial Todo futurista Toma toma Uy salta y todo Ah este creo que si que jugué La gravedad Es baja Ya se nota que es una gravedad baja Porque el vehículo pega unos saltos Ahí como cámara lenta Cuesta un poco ir para adelante y para atrás Ah y vienen unos plantillos volantes malos Bueno bueno De momento muy bien Es gracioso Redescubrir jueguecitos De estos de los 80 Este de que año era Del 82 Y vamos con R-Type Del 87 Este lo conozco bien Al ser del 87 Bueno es la versión de recreativa En teoría Que es una versión que no jugué mucho Aunque si que la vi Pero es que costaba monedillas Y yo no tenía monedillas Eso si lo jugué bastante En En Game Boy Y Algo en Super Nintendo Y también era una pasada Hacer este rayo Comprimir esta La energía Está muy chulo Eh que se me escapa Fútbol americano Del 83 Bueno Estos juegos aquí Pues claro En nuestro país El fútbol americano No tenía mucha fama Tuvo un poco con los Barcelona Dragon Pero no tuvo mucha fama Y no No nos vivimos mucho de pequeño Bueno con este Ya estarían los 6 juegos De este cartucho IREM Que está muy chulo Al menos un par de juegos De ellos Está muy chulo Y con él finalizamos el vídeo de hoy Que os ha parecido esta consolita Eh de peso está bastante bien Se nota pesada Se nota robusta Lo que digo La pantalla Pues un poquito más grande O la consola Más pequeñita Para ajustarse la pantalla Para no tener tanto marco Y poder hacerla un poco más portátil Y la pega más grande Que le he encontrado a esta consolita Es lo poco que dura la batería Tarda mucho en cargar Que tarda 4 horas Creo que tarda Y se descarga en 2 Y si queréis que veamos Algunos de estos cartuchos Que tenemos Unos cuantos No olvidéis Apoyar el vídeo Dándole al link Al me gusta Y a compartir Hasta muy pronto Adiós Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.